José Manuel Luis Regil es poeta, es ocultor, es narrador, cantautor, y bueno, es multifacético también. Y bueno, tenemos dos poetas, por favor a sus esquinas, sube, les venimos por favor. Y... Rafael. Bienvenidos, poetas. Dicen por ahí que no por mucho leer se amanece poeta, pero ustedes están aquí para demostrar que leen y que además son poetas. Vamos a celebrar el tradicional volado. ¿Quién pide? Se abre la tierra, rugen los volcanes, empieza el filósofo Udre. ¿Qué tal esto? El estupido, horibundo fe, hallos de agujas, cicloso miedo, los ojos blancos, muro de tiempo arrancándose vértebras, vieja arena envenenada, de entrañas atrapado, ahogado, de sangre cordel, el agua donde quieres ir, un cuarto de cielo, para despertar y seguir siendo poeta. Fractura mi garganta, sangrienta, sangriuela, nocturno ácido, descuella la piel naranja, grito, mi último respiro adherido a mi piel, nicotina, estupidaje, óxido entreviento, melosa sangre, grave tismel a su lado, horta de imágenes, la historia de Noel, estilo de este nuevo siloquicio. De tanto beber agua de perras, no descartes la posibilidad de ladrar un día. Gracias. Lavadoras, refrigeradores, estupas, velan calles persiguiendo viento detrás de los balcones, alzan su voz intentando alcanzar oídos sordos, pregonan servicio, piden limosna digna, cambian moneda por hilacho perjudido, fierro inservible, periódico, madera o cartón que se pueda volver a usar. Cantan oficio en medio del asfalto, empujando una carreta sangre hecha remedos, donde viaja la esperanza de una chamba, donde aliento nace y muere cuadra a cuadro. Algunos pedalean frescura en garrafones y orgullosos gritan su marca, ¡Agua electro pura! Sale grito a borbotones, alargando vocales como cauces de río que va lejos y llega a todas partes. Agua, palabra en sí misma es trago natural. ¡Ah! Boca abierta al recibir. ¡Guá! Trago, sonido grave, contracción de esópago y curso digestivo. ¡Se arreglan cortineros y cortinas! ¡E! Alargada como travesaño regulable al ancho de cada ventana, como riel de aluminio por donde pasa piola recogiendo guías de plástico con agujeros para ganchos. ¡Ah! Final descorre intimidad, interjección que evoca asombro y liviandad detrás de un árbol lienzo. ¡Periódicos que vendrán! ¡Oh! Asombro inherente a la noticia, ovación, el ojo diplomático, queja necia. ¡Gas! Grito acicata y latigazo acento antes del piseo evaporado. Gritos musicales, pitazos, instrumentados cintineos que alertan el antojo de gorditas, peneques, tortillas, quesos, salsas, gritos cítricos, exprimidos y jugosos. ¡Naranja de jugo para jugo! A ritmo de hoja de lota y maizal del sureste, lleve sus ricos tamales guaxaqueños. Mediodía, tarde y noche, los gritones son la música de la colonia, conquistan paladares, relucen los objetos. Saben que detrás de las cortinas siempre hay alguien que los oye, aunque nunca, o casi nunca, se impine sus promesas. Y termina el Pilarón. Vamos a ver qué dice nuestro jurado. El Pilarón se lleva con nuestro conductor. ¿Dice así? Y los jurados nos están diciendo que Manuel Cruz dice que Regil, y Lelita dice que Huber, y Hugo de Mendoza dice Regil, y dos Regil, un Huber, dos votos contra uno, y el primer ron es para José Manuel Luis Regil. ¡Gracias!